Alex Velasco y Heiner García Montalbán Los cantaritos en el canto, siempre adelante No me imaginaba lo que iba a pasar No me imaginaba lo que iba a pasar Yo no me di cuenta que te ibas a alejar Yo no me di cuenta que te ibas a alejar Yo como un tonto te pude creer Yo como un tonto te pude creer Me has engañado y grata por la mujer Me has engañado y grata por la mujer Va pasando el tiempo, todo va cambiando Va pasando el tiempo, todo va cambiando Tus malos acciones ya le estás pagando Tus malos acciones ya le estás pagando No me imaginaba lo que iba a pasar No me imaginaba lo que iba a pasar Yo no me di cuenta que te ibas a alejar Yo no me di cuenta que te ibas a alejar Yo como un tonto te pude creer Yo como un tonto te pude creer Me has engañado y grata por la mujer Me has engañado y grata por la mujer Va pasando el tiempo, todo va cambiando Va pasando el tiempo, todo va cambiando Tus malas acciones ya le estás pagando Tus malas acciones ya le estás pagando De nada te sirve que tenga presencia Tu mal proceder es una vergüenza De nada te sirve que tenga presencia Tu mal proceder es una vergüenza De nada te sirve que tenga presencia Tu mal proceder es una vergüenza De nada te sirve que tenga presencia De nada te sirve que tenga presencia Tu mal proceder es una vergüenza Alés Velasco Y sus cantaritos del encanto Estudio de grabaciones Velasco